Queremos mostrarles estas delicias que ustedes están viendo en este momento. Miren por favor, cosas exquisitas que tenemos aquí. ¿Qué te parece Natalia? A ver. Bueno, junto a Deli Fresa realmente en esta oportunidad vamos a aprender a preparar una deliciosa fresa con crema. Aquí ya tenemos todos los ingredientes necesarios. Pau y también justamente estamos con la propietaria de Deli Fresas que nos acompaña en esta oportunidad. Y hoy vamos a preparar a nuestras deliciosas Deli Fresas. ¿Te gustan las? Sí, me encanta. Bueno, Pamelita, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. A ver, contanos por favor qué es lo que vamos a poder disfrutar el día de hoy. Bueno, sabemos que te encuentras en un lugar muy bien ubicada y que a todas las personas que nos antojemos tal vez alguna vez uno de estos postrecitos riquísimos vamos a poder encontrar. Con gran mayoría de frutas, toppings y todo. Exacto. Tenemos más de 15 variedades de toppings, tenemos lo que es la fresita con crema que es totalmente crema de leche. Eso quiero hacer énfasis, ¿no? Porque hay muchos que no les apetece la crema vegetal, pero en cambio la crema de leche es más cremosa, más deliciosa, ¿no? Y tenemos un secretito ahí para nuestra cremita que ya lo van a probar. Lo que ofrecemos son variedad, ¿no? De precios, tamaños, los toppings son la elección. ¿Cuántos toppings tienes en total? Son más de 15 toppings de elección. 15 toppings. A ver, de acuerdo al cliente, a ver, vamos a preparar una para Paola. Primero empezamos con la Paola. A ver, Paolita, ¿qué es lo que prefieres el día de hoy? Cremita, ¿quieres un mixto con duraznito o pura frutillita? ¿Cuál es la...? Un mixto. Un mixto. A ver, esto dice. Bueno, entonces vamos a empezar primero bañando el vasito con bastante dulce de leche, ya que la frutillita es un poquito ácida. Entonces la combinación del ácido con el dulce es una maravilla. Primero entonces ponemos dulce de leche. Primero debemos bañar el dulce de leche, ponemos la crema de leche. Ya. Nuestra frutillita, bastante frutillita. Nuevamente vaciamos nuestra leche condensada. ¡Rico! Sí. Nuevamente nuestra capita de crema. Una capa más de fresa. ¡Ay, perdón, me dijo mixto! Estos errores pasan cuando estás en vivo y nerviosa. Pero póngales, no te vas a poner. Claro, mejor ya pasa. La capita de duraznus al jugo, que es una delicia también. Más cremita. Más cremita. Y ahora sí, Paulita, tú te tienes que elegir los toppings que desees, por favor. ¿Yo le pongo o...? Yo te lo pongo, tú me dices. Ya, quiero este, sí o sí. Ya, esos son los brownisitos que también los hago yo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo también quiero coheso. Brownisito. Claro que sí, Nati. Quiero estos chocolatitos. O mini chubis. O mini chubis, rocklets. Y estas galletitas. Las galletitas. Y las galletitas tengo de dulce de leche, leche condensada, frutilla y chocolate. Chocolate. Ay, perdón, ves, estoy nerviosa, chicas. A ver, para los alimentos normales, ¿cuántos toppings tendría a elección? Porque aquí mi amiga se está emocionando con todo lo que hay. Para los de 10 bolivianos, solamente son dos a elección. Dos a elección. Ajá, para los de 10 bolivianos tienen dos toppings a elección. Para los de 15 bolivianos ya tienen tres toppings a elección. Y los de 25, cuatro toppings a elección. Ah, muy bien. Aquí está, miren. Ay, qué rico. Gracias. A ver, para vos, para vos, Nati. Mientras tanto, ahora para mí. Claro que sí. A ver, ahora preparamos uno. Para mí yo también quiero un mix. Un mix. Me ha convencido. Sí, me gusta, me gusta. Mmm, me encanta mi leche condensada. Eso es delicioso. Y la combinación del acidito de las frutillas con el dulce de la crema es realmente exquisito. Es espectacular, ¿no? Creo que ese es el secreto. Lo que sí, igual quiero poner énfasis, que sí pongo bastante generosa cantidad de cremita, ¿no? Cantidad de crema, claro. Sí, porque si no... Muy rico. Delicioso, ¿no? Pero muy, muy rico. Estás disfrutando ahí el silencio, mi amiga, no te preocupes. A ver, toquins, toquins. Yo quiero brownicito igual. Ok. A mí lo que me encanta en todo, la verdad, pero especialmente las fresas con crema, es la leche en polvo. Ah, la leche en polvo, que no puede faltar. No puede faltar para mí, la verdad. Yo siempre como pura leche en polvo. Hace el recuerdo a la infancia cuando agarrábamos a escondiditas la lata de leche con nuestro compadre ahí y teníamos que comer. Pamelita, ¿dónde estás ubicada exactamente? Estamos ubicados en Quillacoyo, en la plaza Bolívar, a ser a sudeste. No estamos en plena esquina de la plaza Bolívar, así que cuando gusten, igual les esperamos. ¿Otro topping más, Natalia? A ver, otro topping. ¿Qué más puede ser? Galletitas óleos. Ok. Galletitas óleos. ¿Este cuánto cuesta? Este está de 10 bolivianos. Ah, super. Por más de que haya subido la frutilla, que todos saben que todo ha subido, no hemos subido los precios, no hemos mantenido los precios de 10 bolivianos de 15 y de 25. Buenísimo. A ver, si queremos hacerte un pedido grande, por ejemplo, para mañana, nuestros compañeros también ya van a estar y también les encantan estas cosas. ¿Dónde podemos contactar? El número de celular, el 7037-1956, que es mi número personal. Ya. Entonces, ahí les puedo atender con el tema de eventos, también llevamos el carrito, ¿no? Para sus eventos, para atender. Ah, super, super. Sobre todo para los cumpleaños de los niños. Qué buena opción. Qué buena opción. Ahora está ahí, ¿no? Entonces, cualquier consulta, el número 7037-1956. En las redes sociales, que como quiero seguir impulsando, ahí ya vamos a estar en... Estamos en TikTok, así es que los que quieran seguirme, por favor, como Delifresa Esquilla, ahí estamos. Buenísimo. A ver, una jalea. Chocolate. Ok. Chocolate, ya está. En un segundo hemos armado, la verdad. Miren, de rico. Delicioso. Está demasiado yapa, la verdad. Muy yapadito. Sí, la verdad, te agradecemos. Gracias realmente por traer también todo tu carrito, todos los toppings que tienes aquí. Mientras tanto, haznos recuerdo dónde te encontramos y cuáles son tus redes sociales. Bueno, yo voy... ¿Quieres que traga? No, no, dale, dale. Yo puedo esperar. Estamos en Quillacollo, en la Plaza Bolívar, a Cera Sudeste. Ya. En la Cera Sudeste de la Plaza Bolívar, Quillacollo. Ahí está el carrito de Delifresas, en plena esquina, no hay dónde perderse. Nuevamente, les reitero el número, es 7037-1956. Para cualquier evento y también las espero cuando gusten por allá, para que puedan disfrutar. Hacemos envíos también por delivery. Bueno, Pame, muchas gracias, de verdad. Excelentes opciones alternativas increíbles para cumpleaños infantiles. Yo que tengo una hijita chiquita, esto es fabuloso. Así que ya lo saben, ustedes en las redes sociales como Delifresas Quilla. Así vamos a poder encontrar. Y en Quillacollo también están ubicadas en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, en la Cera Sudeste. Así es que los esperamos. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Paulita, Natalia, les agradezco, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a ti. Mientras nosotros nos quedamos degustando estos deliciosos postres, nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos.